Hola a todos, bienvenidos. Mirad, en este vídeo vamos a explicar brevemente en qué consiste la notación científica. Veréis, la notación científica es una forma que tenemos de escribir, de expresar números que van a ser muy grandes o números que van a ser muy pequeños y así, de ese modo, poder hacer operaciones con ellos de una forma más sencilla, más fácil. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo de número muy grande. El que se me ha ocurrido a mí es la distancia que hay de la Tierra al Sol. De nuestro planeta Tierra al Sol hay aproximadamente unos 150 millones de kilómetros. Estos tres ceros nos hacen el mil, estos otros tres ceros nos hacen el millón y tenemos aquí un 150. 150 millones de kilómetros. Realmente es un poquito menos, pero bueno, he aproximado la cifra para que se vea mejor el ejercicio. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a coger este 150 millones y lo vamos a poner escrito en notación científica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un número muy grande? Bueno, nos movemos en el número hacia la parte izquierda, ¿vale? Y tenemos que elegir aquí, en la parte izquierda del número, una cifra que esté por debajo del 10. Nos sirve el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta el 9. El 10 ya no nos serviría, entonces aquí podríamos coger el 15, pero el 15 es demasiado elevado. Vamos a coger el 1, ¿vale? Entonces nos cogemos el 1, aquí colocaríamos una coma y esto sería 1,5 y después hay que hacer una cosa que ahora os comento. Ese 1,5, aquí es donde ponemos una coma, es lo que va a ser nuestro coeficiente, porque los números en notación científica tienen todos un coeficiente. Después nos cogemos ese coeficiente y hay que multiplicarlo por una potencia de 10. Es decir, ponemos un 10 y le colocamos al 10 un exponente. Y aquí en el exponente es donde tenemos que averiguar qué número es el que hay que poner. Y eso se calcula, se averigua de la siguiente manera. Como hemos dicho que vamos a poner una coma aquí, 1,5, ahora lo que hacemos es, nos movemos desde el sitio en el que hemos decidido poner la coma hasta el final del número y contamos cuántas cifras hay, ¿vale? Veis que aquí pegamos un salto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues como desde aquí donde hemos puesto la coma hasta el final del número hay ocho saltos, colocamos un 8 aquí y lo ponemos positivo. Esto sería 1,5 por 10 elevado a 8 es la forma de escribir 150 millones en notación científica. ¿Vale? Esto de la notación científica, yo os digo, después nos sirve para coger números muy grandes, muy pequeños y poder reoperar con ellos de una forma más fácil. Ahora vamos a poner el otro ejemplo, que es un ejemplo de número muy pequeño, porque acabamos de decir que esto nos sirve para reescribir números muy grandes o también números muy pequeños. El número muy pequeño que se me ha ocurrido es lo que podría pesar, por ejemplo, un grano de arena pequeñito, ¿vale? Y este podría ser el peso. Imaginaos un grano de arena que pese esta cantidad de kilogramos. Fijaos que esto es un número pequeñísimo, ¿vale? 0,0000, un montón de ceros. Y tenemos al final un 5 y un 2. Es un número muy pequeño. ¿Cómo hacemos para escribir este número muy pequeño en notación científica? Bueno, pues lo que hacemos es... Tenemos que buscar, igual que antes, un coeficiente. Y nuestro coeficiente, decimos que no puede ser más alto de 10, ¿vale? Entonces, en este caso, si cogemos el 52, nos vamos a la derecha del número, y si cogemos el 52, se nos hace demasiado grande. Entonces, cogeríamos el 5, ¿vale? Si cogemos el 2, el 5 nos quedaría fuera. Entonces, lo que se hace aquí es, se coge el 5, se coloca una coma aquí. Nuestro coeficiente sería 5,2, ¿vale? Y ahora tenemos que poner aquí una potencia de 10. Y esta potencia de 10, que va a ser parecida a la de aquí arriba, tenemos que calcular qué exponente tenemos que ponerle. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos la potencia de 10. Y ahora, hemos decidido que en nuestro coeficiente 5,2 vamos a poner la coma aquí, en el 5. Pues entonces lo que hacemos es contar cuántas posiciones van desde donde tiene la coma puesta, el número de partida, hasta donde nosotros hemos decidido que se la vamos a poner al coeficiente del número en notación científica. Entonces, a ver cuánto va desde aquí hasta aquí. Y si nos ponemos a contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí ya estaría puesta la coma. Pues lo que hacemos es poner ese 9 en el exponente de la potencia y lo ponemos con un signo negativo. ¿Por qué? Pues porque al tratarse de un número muy pequeño, la potencia de 10 va a llevar siempre un exponente negativo. Y esto tiene que quedaros claro. Cuando ponemos números muy grandes en notación científica, la potencia de 10 siempre lleva el exponente positivo y cuando ponemos números muy pequeños en forma de notación científica, la potencia de 10 siempre lleva el exponente negativo. ¿Vale? Positivo aquí, negativo aquí. Y después veis que tienen una forma parecida, un coeficiente y una potencia de 10. Pero esa es la diferencia, el exponente. Bueno, vamos a dejar aquí este vídeo, no lo quiero alargar más. Espero que os haya quedado claro cómo pasar números grandes y pequeños a notación científica. Espero que haya sido un vídeo útil. Si queréis comentarme algo me lo dejáis abajo en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. 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 Gracias.